¿Qué se siente ser la villana con más fotos sexys en todos los talleres mecánicos de México y del mundo? Porque me daban dinero por eso. Mira, yo no sé en qué momento yo me convertí en eso. A ver, a mí me daba pena salir así como sexy, ¿no? Como no era mi intención, yo siempre fui como más hippie, por así decirlo, o sea, me sentía como más... Me gustaba vestirme con ropa ancha, me gustaba la naturaleza, me gustaba... Y de pronto hago una villana sensual y me empiezan a llamar de muchos lugares, calendarios, Playboy, muchas revistas para caballeros, y me va súper bien, y me pagaban súper bien. Y tengo que ser sincera, yo soy una mujer que ha sacado a mis hijos adelante sola, y a mí todo eso me servía para vivir. Entonces, de alguna manera aproveché y dije, esto funciona, me funciona, y me gustó. Entonces, me encasillaron con la villana sensual.